Capítulo 1. La decisión de Zanova. Había pasado un mes desde los sucesos del reino de Sironi. El invierno tocaba a su fin y la primavera estaba a la vuelta de la esquina. Durante el último mes, me había centrado en elaborar un plan detallado con Orsted. Nuestra primera orden del día, reunir aliados. Para ello, nos decidimos por un enfoque triple. El primer gran objetivo sería crear una agencia de inteligencia para recabar información. La banda mercenaria de Rukwag, el grupo que crearon a Isa y Línea, funcionaría muy bien para esto. Su cúpula era toda mi gente, así que podría utilizarla. Tendría toda su cooperación entre bastidores. Estructuraría la jerarquía global del grupo de forma que la sede central mantuviera contacto con cada sucursal, de modo que recibiera información de países de todo el mundo. Las diseñaría de modo que si alguna vez no pudiera ir a la sede, pudiera visitar una sucursal para enterarme de todos los detalles de la actualidad. Esto sería menos para el uso de Orsted y más para el mío. Estaba colocando mis piezas en el tablero, listas para ser jugadas. El segundo objetivo era atraer a figuras de autoridad y futuros líderes. La resurrección de la plaza iba a desencadenar una guerra, con toda la humanidad, supongo. Si cada nación estaba preparada, solo mejoraría sus tiempos de respuesta cuando finalmente llegara la invasión. Así que informaríamos a los poderosos de la guerra que se avecinaba y de lo que estaba en juego. Ofreceríamos la poca ayuda que pudiéramos y haríamos que se prepararan para lo que se nos venía encima dentro, de 80 años al ritmo que pudieran. La cooperación de estas naciones en la próxima guerra de la plaza podría hacer nuestras vidas como banda, mercenaria de Rukwag más fáciles si la tuviéramos, o mucho, mucho más difíciles si no la tuviéramos. El tercer punto del plan era reclutar guerreros para el combate. Este era el objetivo principal, en lo que a Orsted se refería. Prefería que otros luchadores se enfrentaran a la plaza en vez de a él. Si conseguíamos levantar la maldición de Orsted para que ya no tuviera que luchar en solitario, podríamos incluso hacer que nuestros nuevos reclutas se unieran a la batalla final contra Itogami. Orsted y yo hablamos sobre quién encajaría bien, y finalmente nos decidimos por este perfil. Los guerreros ya destinados a luchar contra la plaza, pero que no se convertirán fácilmente en discípulos de Itogami. Por ejemplo, títulos como Dios ogro y Dios mineral, sus actuales poseedores no sentían odio ni amor por la plaza, pero las generaciones futuras se enfrentarían a él más adelante. Lo mismo ocurría con escuelas como el estilo del dios del agua y el estilo del dios de la espada. Sus practicantes actuales estaban muy alejados de la plaza, pero sus aprendices también se enfrentarían a él. También pensábamos preguntar a guerreros longevos como el dios del norte Kalmen III o el dios de la muerte Randolph. Algunos guardaban rencores personales contra la plaza, especialmente Ruiger. La banda mercenaria de Rukwag podría localizar a aquellos cuyo paradero se desconocía, tras lo cual yo podría visitarlos personalmente y negociar de rodillas. Imaginaba que algunos de ellos me pedirían que su intervención valiera la pena. Pero por ahora, el plan se reducía más o menos a preguntar a todas las personas fuertes y capaces que se me ocurrieran. Ahora bien. Una vez reunidos todos esos recursos, nos enfrentaríamos al último cuello de botella, Itogami. Conociéndolo, estaba seguro de enviar a sus discípulos para interponerse en nuestro camino. En su mayor parte, no sabíamos quién podría terminar sirviendo como uno de los discípulos de Itogami. Orsted dijo que podía calcular las probabilidades en cualquier bucle normal, pero como entre los discípulos de este bucle ya había gente que nunca se había unido a Itogami, sería difícil saberlo con certeza. Si quería llevar a cabo mis misiones, entonces tenía que ponerlas a prueba de riesgos contra discípulos que Orsted no vería venir. En cuanto a cómo podría hacerlo. Para ser sincero, no se me ocurría nada. Así que decidí no pensar. No sabía con qué criterios elegía Itogami a sus discípulos. Orsted dijo que tendía a elegir a los que tenían un destino fuerte, pero ya habían aparecido como discípulos personas con destinos débiles. Ni siquiera entendía cómo se podía medir la fuerza del destino de alguien. Parecía el tipo de regla que solo Orsted y Itogami entenderían. Aunque intentara seguir hasta el más mínimo detalle, preguntarle a Orsted por cualquier minucia solo le daría más dolores de cabeza? Pensar en ello no me llevaría muy lejos. Yo era una pieza pequeña en este juego, pero los peones aún pueden hacer movimientos de poder. Podría difundir un mensaje entre la gente con la que nos aliamos, algo así como, no creas lo que te viene en un sueño. Los discípulos probablemente aparecerían, aún así. Solo tendríamos que confirmarlo con cualquiera que nos pareciera sospechoso y matarlo si fuera necesario. Un trabajo duro, pero yo lo haría. Aparte de ese inminente y desagradable trabajo, no había ningún inconveniente en hacer todos los aliados que pudiera. Después de todo, Itogami solo podía tener tres discípulos a la vez, lo que significaba que cada número añadido a nuestras fuerzas nos daba una ventaja. Si solo hubiera cinco personas de nuestro lado, nuestra fuerza caería un 20% si uno nos traicionara y se convirtiera en discípulo. Si ese discípulo se unía a las fuerzas enemigas, las cuentas serían aún peores para nosotros. Pero si fuéramos 10, o tal vez 20. Tal vez 100, o 1000. Básicamente, cuanto mayor sea nuestro número, menor será el impacto de una traición o dos en nuestra posición. Es cierto que estaríamos jodidos si un líder de nuestro bando cayera bajo el control de Itogami y convirtiera a 1000 aliados en enemigos, así que tenía que minimizar ese riesgo no dando demasiado poder a ningún líder. Por otra parte, yo iba a ser ese líder durante un tiempo, así que por ahora no tenía que preocuparme. Se convertiría en un problema tras mi muerte, pero ya había muchos líderes mucho más adecuados para el trabajo que yo, y más en línea después de eso. Después de todo, ya tenía a Roxy. La contratación era solo una de las muchas necesidades logísticas. Necesitaba una forma de contactar con Orsted, por ejemplo. Nuestro fracaso a la hora de evitar la muerte de Pax durante nuestra última batalla se debió a la falta de comunicación. Por supuesto, estaba lejos de ser la única causa, pero si hubiéramos tenido alguna manera clara de llegar a Orsted, podríamos haber sido capaces de detenerlo. No podía depender de Orsted para todo, pero nuestros planes nos iban a tener trabajando cada vez más por separado, así que la comunicación sería crucial. Era mejor manejar una situación delicada tras consultar con tu equipo que confiar únicamente en tu instinto. Y si sabías que tu aliado estaba en peligro, podías apresurarte a ayudar. No es que me imaginara a Orsted necesitándome para salvarlo, pero incluso poder enviarle alguna información de forma unidireccional podría ayudarlo en caso de apuro. Así que le planteé todo esto a Orsted. Intenté explicarle el concepto de teléfono al tiempo que le preguntaba si ya existía algo así y si podíamos fabricar uno en caso de que no fuera así. Así que, ¿un implemento mágico que puede enviar voces o texto? Preguntó Orsted. Solo un mensaje de texto estaría bien, pero me imagino que ayudaría si tuviéramos alguna forma de compartir información a larga distancia. Si tengo que tomar una decisión difícil, prefiero hablarlo primero con alguien, ¿crees que es posible? No era optimista. Habría sido demasiado conveniente, ¿no? Los Dragonfall tienen un implemento mágico como ese. Dijo Orsted. Si lo recreamos, debería ser posible hacer lo que pides. Me sorprendí. Je, ¿así que esas cosas realmente existen? Sí. Tú también has visto uno antes. ¿De verdad? Cuando diablos pasó eso. Algo así habría sido demasiado útil para olvidarlo. Los monumentos a las siete grandes potencias y las cartas del gremio de aventureros. Oh, esos. Ahora que lo mencionaba, los había visto. Las cartas del gremio de aventureros aceptaban la introducción de voz, y los monumentos a las siete grandes potencias tenían el mismo texto en todo el mundo. Interesante, sin embargo, no sabía que las cartas del gremio de aventureros estuvieran hechas por Dragonfall. Parecían inusualmente de ciencia ficción para un mundo como este. Harán falta algunas modificaciones. Continuó Orsted. Pero intentaré hacerlos. Eh, ¿quieres decir que los harías tú mismo? Tu llegada ya echó por tierra todas mis predicciones. Será mejor que haga esas cosas por si alguna vez las necesitamos. Además, también serán útiles la próxima vez. Y con eso, Orsted se ofreció a hacerlos el mismo. Definitivamente un error de cálculo que estaba feliz de haber hecho. Saber que Orsted todavía me querría como aliado la próxima vez me hizo aún más feliz. Existe la posibilidad de que no funcione, así que tenlo en cuenta. Advirtió Orsted. Señor, sí, señor, jefe señor. Eso zanjó la cuestión del comunicador. Pero una cosa más. Dado nuestro fracaso de la última vez, estaba claro que tenía que hacer algo más, una forma de transportar la armadura mágica. Aunque la última vez conseguí llevarme la versión 1, el único uso que le di fue cuando viajé con ella puesta. Llevarla de la ciudad a la fortaleza ya era una gran molestia, pero no poder meterla en el castillo significaba que acabaría siendo inútil durante mi combate con el dios de la muerte Randolph. No creía que fuera a luchar pronto contra alguien del nivel del dios de la muerte, pero no podía descartarlo. Dado lo grave que era la situación entonces, esta vez quería ser proactivo. El desarrollo de la versión 3 seguía avanzando, por supuesto, y su objetivo era resolver estos problemas siendo a la vez potente y ligera. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que estuviera terminada. Incluso con la plena cooperación de Zanova, aún iba a llevar uno o dos años terminar este proyecto. Ante eso, se me ocurrió una sugerencia. ¿Por qué no invocar a la versión 1 tal cual? Según lo que Silbaril me enseñó una vez, los objetos físicos no podían invocarse, pero me pareció que, ya sabes, con un pequeño cambio de perspectiva, podría ser posible. Planeaba intentarlo personalmente para estar seguro. Si no funcionaba, entonces eso sería todo. Con eso, se finalizaron los planes para reunir aliados. Por ahora, expandiría la banda mercenaria de Rukwag y establecería contactos con figuras poderosas en naciones de todo el mundo. Comenzaríamos con Cliff y Ariel, pariente del papa de la iglesia de Milis y próxima gobernante del reino Asura. Ya estaba a medio camino de ser aliado de ellos, y ahora era el momento de añadirlos oficialmente al bando de Orsted. ¿Quién primero? Cliff, por supuesto, estaba estacionado cerca. Hacer de Cliff un aliado nos daría lazos con la iglesia de Milis. El país sagrado de Milis era poderoso, lo que los convertiría también en una fuerza poderosa en la guerra contra la place. Al final del día las batallas se reducen a dinero y números. Tener algunas conexiones que pudieran proporcionar ambos no haría daño. Cliff podría haber dicho lo contrario, pero yo lo consideraba un amigo íntimo. Ya estaba ayudando con la maldición de Orsted, así que un acuerdo verbal era probablemente todo lo que necesitaba para tenerlo totalmente a bordo. ¿Ya podía oírle decir, claro, sin vacilar en mi cabeza? Con mi plan establecido, me dirigí hacia el apartamento donde vivía Cliff. Llegué al nido de amor de Cliff. Era raro el momento en que no los pillaba en pleno acto. El apartamento de la tarde estaba lo bastante silencioso como para oír caer un alfiler. Por otra parte, si lo hacían todos los días, sus vecinos probablemente no descansarían mucho. «¡Espera!» Me había acordado mal. Normalmente lo hacían en la sala de investigación de la escuela a esta hora del día. ¿Quizás solo había movimiento por aquí por la noche? Cuando entré en su habitación, me recibió un Cliff demacrado y exhausto. «¡Oh, hey, Rudeus!» Parecía que le había ido bien durante el embarazo de Elinalise y hasta el nacimiento de su hijo, pero últimamente estaba blanco como el papel cada vez que lo veía. Empezaba a preocuparme también por su resistencia fuera del dormitorio. «¡Oh, Rudeus, ¿qué se celebra?» Preguntó Elinalise. Elinalise, en cambio, tenía un brillo saludable. Tenía cara de satisfacción mientras sostenía a su bebé contra su pecho. Estaba desnuda por encima de la cintura y solo llevaba unas bragas debajo. Parecía que les había pillado en un breve descanso, probablemente iban a continuar donde lo habían dejado una vez terminado el almuerzo. «¡Ah, bueno, tenía algo que discutir!» Le expliqué. Dicho esto, estaba distraído, ver a aquella belleza rubia y delicada dándole un pezón a su bebé era una obra de arte. Pertenecía a un museo. Su esbelto cuerpo élfico no ayudaba en absoluto. La tensión entre su indolencia habitual y la escena casi santa que tenía ante mí era cautivadora. Ver a Sylvie y a Roxy dando el pecho me produjo esa misma sensación. Incluso Eris había estado mostrando ese tipo de tensión últimamente, cargaba con aquel bebé y le dejaba mamar de su teta sin siquiera un grito o una bofetada. Sí, la visión de una mujer que se convierte en madre y ofrece un pecho a su hijo es encantadora. «Oye, Rudeus, ¿podrías mirar un poco menos intensamente?» Preguntó Cliff. «Oh, lo siento. Me había perdido demasiado en mis pensamientos y Cliff me devolvió a la realidad. Culpa mía. No estaba mirando por calentura. De verdad. Y Lise, tenemos un invitado, ¿podrías ponerte algo de ropa?» «Oh, Dios, Cliff. ¿Te estás poniendo celoso?» «Sí, así es. Aunque puede que solo veas a Rudeus como familia, los hombros de Linalise se desplomaron. Bien, si insistes. Se retiró con su bebé a una habitación interior. Rudeus, ¿podrías por favor abstenerte de mirar a mi mujer como un trozo de carne cuando ya tienes tres esposas propias?» «¿Pedazo de carne?» «Oye, escucha. Intenté explicar que no había hecho tal cosa, pero el hecho era que se había mirado. Yo tampoco querría que la gente mirara a mis esposas desnudas, así que era mejor disculparse. No importa, lo siento. Lo tendré en cuenta la próxima vez. Bien. Cliff lanzó un suspiro mientras se hundía en el sofá. Sin duda estaba cansado, pero también parecía estar de mal humor. Tal vez estaba teniendo algunas dificultades técnicas durante su vida nocturna. «¿Entonces, a qué has venido hoy?» Preguntó. «Oh, bueno, solo tenía una pequeña petición. ¿Una invitación, si quieres?» Cliff me miró con ojos vacíos. Me resultaba difícil abordar el tema. Consideré la posibilidad de volver más tarde, pero pensé que primero debía preguntarle por qué parecía tan molesto. «¿Pasó, algo?» «No, nada», comenzó Cliff, pero sacudió la cabeza y comenzó de nuevo. «Pensándolo bien, llegas en el momento perfecto. Es algo que igual tengo que contarte». Parecía que estaba hablando de algo serio, como que Zanova había sido convocado recientemente por su familia. «La verdad es que, llegó una carta de mi abuelo del santo país de Milis. Estaba siguiendo el mismo patrón. Eso solo podía significar una cosa, esto estaba diseñado para atraer a Cliff. ¿Era otra guerra? ¿O era una trampa tendida por Itogami? No importaba. En cualquier caso, planeaba pedirle a Cliff que tendiera algunos puentes entre el país sagrado de Milis y yo. Al parecer, él tenía la misma idea, así que no perdería el tiempo pidiéndome que le acompañara. Me habría gustado que se quedara en Saría, por supuesto, pero tenía un objetivo que perseguir. Cliff se levantó y sacó una sola carta de su estantería. Me dio otro golpe de Dejaviyu. Pude adivinar el contenido de la carta sin leer una sola palabra. «¿Sabes cuánto dinero le costó a tu abuelo criarte? ¿Y por qué costó dinero? Para que te convirtieras en un activo de nuestra facción. Y cuando necesitamos ese activo. Ahora mismo. Tuve que prepararme para lo peor antes de ver. Oh, no es un problema tan grave ni nada por el estilo». Dijo Cliff mientras se rascaba la mejilla con nerviosismo. Parecía sentirse un poco culpable. «Es solo que acordamos hace mucho tiempo que volvería una vez que me graduara. Solo me preocupa el presupuesto del viaje y cualquier peligro en la carretera». Eché un vistazo a la carta. Empezaba preguntando por la salud de Cliff. Después, le indicaba que mostrara la insignia adjunta de la curia de la fe de Milis en una iglesia de Milis si alguna. Beth se quedaba sin fondos para viajar. Decía que Milis estaba inmerso en una lucha por el poder y que ellos estaban en el bando perdedor. Luego, una severa advertencia. Cliff tenía que prepararse para lo peor si pretendía volver a casa. Y si no podía, entonces no debía molestarse. El abuelo de Cliff concluye la carta diciendo que, a pesar de la dureza de las palabras, anhela volver a ver a Cliff y que espera su regreso de todo corazón. Cada palabra de la página destilaba preocupación por Cliff. No conocía al abuelo de Cliff, pero si era capaz de escribir una carta tan sincera, estaba seguro de que debía de ser una buena persona. ¿Cuál podía ser el problema? Sinceramente, llevo rato pensando en ello. Dijo Cliff, aparentemente refiriéndose a la parte de prepararse para lo peor. Pensaba volver a casa en cuanto me graduara. Para eso me había entrenado tanto. Es lo que había deseado todo este tiempo hasta ahora. Confiaba incluso en poder triunfar en el despiadado mundo de la iglesia de Millis. Me lo imaginaba. Dije. Cliff había estado hablando de ello desde el principio, una vez que se graduara en la academia. Regresaría al santo país de Millis y seguiría los pasos de su abuelo. Aunque, por supuesto, comprendía lo difícil que se había vuelto últimamente la sucesión papal. Así que también se había estado entrenando diligentemente para la humilde profesión del sacerdocio. Pero... Continuó Cliff mientras volvía a sentarse en el sofá y se sujetaba la cabeza entre los brazos. Me he casado. Incluso tengo un hijo. Comprendí al instante lo que le preocupaba. Era el mismo tipo de preocupación que siempre me había atormentado. La iglesia Millis no tiene reparos en atacar a las familias de los débiles, de sus enemigos. Liz estaría bien, sabe cómo protegerse. Pero Cliff no tiene edad suficiente para andar por su propio pie. No confío en poder protegerlo. Comprendí su preocupación. Siempre quieres mantener a salvo a tus seres queridos. Ni siquiera le he dicho a mi abuelo que estoy casado. Si se corriera la voz de que el nieto del Papa Millis se casó con una elfa, podría tener un escándalo entre manos. Uno que podría obligarle a huir del país. La Femilis era bastante dura con otras razas. Los elfos solían sufrir menos discriminación por ser una raza que vivía en el bosque, pero había oído que había extremistas que los perseguían solo porque no eran humanos. Y dado que Linalise no gozaba precisamente de gran prestigio entre los elfos, la realidad que guardaba a Cliff y su familia era dura. Lo he estado pensando una y otra vez, debería volver, debería no volver. Luego Liz se me consuela cuando ya no lo sé. Es en lo único que pienso últimamente. Es un poco tarde para darme cuenta de esto, pero creo que entiendo lo que hizo que Zanova se empecinara tanto en volver a Sironi. Estaba seguro de que Cliff quería volver personalmente, aunque no estuviera decidido a hacerlo. Pero hacerlo pondría en peligro a su mujer y a su hijo, peor aún, su elección de esposa podría incluso poner en peligro a su abuelo. Pero, ¿sería correcto seguir comprometido con sus viejos sueños? Imposible saberlo. Ni siquiera yo sabía la respuesta. Pero lo que había venido a discutir también se refería a esa misma cuestión. Por fin estaba en condiciones de ofrecerle un salvavidas. Cliff. ¿Qué? Me gustaría que te unieras al ejército de Orsted de manera formal. Cliff respondió con la mirada perdida. Puede que fuera una elección torpe de palabras por mi parte, pero no quería confundirlo pidiéndole que se uniera a mi causa o algo así. Tenía que ser claro. ¿Qué quieres decir? Si te conviertes en el subordinado de Orsted, entonces Orsted y yo podremos ofrecerte todo nuestro apoyo. Podrás proteger a él inalice y a Clive y al mismo tiempo llevar al campamento de tu abuelo a la victoria. Cliff arrugó la frente. Si aceptara tu ayuda, ¿qué tendría que hacer? Una vez que asumas el poder, tendrás que prepararte para la eventual resurrección de la place. A partir de ahí, le expliqué mi plan, el centrado en Orsted dentro de 80 años. Ya le había hablado de Itogami a Cliff antes, pero esta vez, le expliqué todo en detalle desde el principio. Cuando terminé de contárselo todo, Clive parecía sumido en sus pensamientos. Entonces, ¿qué piensas? Pregunté. Clive no contestó enseguida, se cruzó de brazos, cerró los ojos y murmuró consternado. Hmm. Me pareció un buen trato. Clive sabía que su vago desdén por Orsted se debía a la maldición de Orsted. Él no sabía cómo era realmente Orsted sin la maldición, pero aunque lo sacaras de la ecuación, no traicionaría a Clive. Me habría entristecido si él tuviera preguntas al respecto. Puedes, ¿puedes darme algo más de tiempo? Preguntó Clive, como si le estuvieran arrancando la respuesta después de tanto pensar. La ceremonia de graduación será pronto. Tomaré una decisión para entonces. Me dio un plazo claro, así que no tuve más remedio que aceptarlo. Tuve que preguntarme por qué no podía permitirse simplemente asentir y aceptar, pero quizá el propio Clive no entendía su vacilación. En ese caso, también deberías hablarlo con el inalice. Le dije. No hay razón para que lleves toda la carga tú solo. ¿Qué? Oh, sí, eso es. Gracias. Esta vez, Clive se limitó a sentir mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Probablemente el inalice oyó nuestra discusión. Había visto destellos de cabello rubio asomando por detrás de una puerta abierta al final del pasillo. Estaba seguro de que alguien como ella podría hacer entrar en razón a Clive. Puede que no acabaran donde a mí me gustaría, pero bueno, eso también estaría bien. Está bien, volveré más tarde. Claro. Siento todo esto. Dijo Clive. No te preocupes. Sé que es duro, pero estamos todos juntos en esto. Tras esto, salí de la habitación de Clive, no sin antes avisar al inalice. Esperaría hasta la ceremonia de graduación para conocer la respuesta de Clive. Para eso faltaban unos dos meses, así que pensé en ponerme manos a la obra con otro proyecto. Para eso, necesitaba la ayuda de Zanova. ¡Gracias!